Chaco, que después hizo una cantidad de cosas y compuso esta canción que todos conocemos. Bueno, seguimos con la actualidad que es dura. Está en línea Augusto Frías, que es referente provincial del MTE. Augusto, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Leesma y Belén D'Acosta. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están viendo y están viviendo sobre todo esta situación? Y la verdad, una situación muy difícil que hemos vivido hace lo que somos, por lo menos acá, del barrio Lindante La Olla, hace 12 años prácticamente no se tenía este tipo. Bueno, ahora fue mayor la inundación. ¿Cuál es, por ejemplo, hay luz? En este momento no hay luz en el barrio. El barrio, estoy hablando del barrio La Olla, barrio Irupey, barrio Cerante. ¿Desde ayer? Parte del Paloma. Desde ayer, antes de que se venga eso a las 4 de la mañana, el temporal, con todo, digamos. ¿Y hay agua corriente? Hay, no, hay muy poco, pero abastecemos de agua para que no, no, viste, porque todavía no baja el agua del barrio. Está un metro todavía el agua. O sea, al no tener agua corriente tampoco tener baño. No, 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 por eso nosotros estamos acá al costado del barrio en un predio de nuestra organización que de ayer estamos asistiendo a la familia, que están, que fuimos, bueno, trabajamos en la evacuación del barrio también y en primer momento y, bueno, está a disposición todo el lugar para ocupar los baños. Acá están unas 30 familias, están alojadas en este momento y, bueno, y los niños que están contenidos en los espacios de las guarderías populares. Eso, Augusto, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde exactamente queda el lugar? Nosotros estamos acá por Esvía, detrás de la terminal, bien detrás de la terminal, pero por la calle Esvía y viene a ser Pergamino la que le cruce. Al costado del barrio Cerante viene a ser Pergamino, acá estamos recibiendo donaciones y, bueno, ahora justo las compañeras están acomodando todas las ropas que vienen a buscar la gente porque más allá que hay familia alojada, hay familias que no dejan su casa. Entonces le aconsejamos que se acerquen con los niños y las niñas que cuentan acá con las instalaciones y, bueno, y lugar para dormir y todo eso para que no te den expuesto a toda la inclemencia, digamos, lo que provoca la inundación. Augusto, bueno, vos comentabas, de hecho, ustedes por ahí a la mañana fueron de las primeras organizaciones en salir a buscar a la gente, ¿no? Imagino que mucha desesperación en este momento. Veo algunas fotos que ustedes subieron a sus redes y es muy triste todo esto. Y la verdad que sí, porque la angustia va allá de los trabajadores cartoneros, carreros y, bueno, y de la construcción, que yo también trabajo en la construcción, muchos nos abocamos de ayer de horas tempranas y también la colaboración de los vecinos porque las canoas que pusimos ahí dentro del barrio para evacuar, no daban abasto y algunas se rompieron porque, por ejemplo, salían personas discapacitadas con sus sillas ruedas y daban prioridad a los niños y, bueno, y también se improvisaron algunas heladeras viejas y salían como podían, los carros, caballos, porque se venía el agua con todo, no daba abasto. ¿Cuál es la asistencia estatal que ustedes están recibiendo? Y la verdad, en este momento, y en este momento a nosotros nos donaron algo de mercadería, de desarrollo humano en la provincia, un poco de mercadería. Bueno, y lo otro, estamos con donaciones que venimos trabajando hace bastante tiempo porque, bueno, a raíz de todo esto sufrimos un corte hace varios meses de alimentación por la nación y, bueno, y estamos con donaciones y una reserva que teníamos de mercadería y en estos momentos no se dudan, en un momento tan difícil y está a toda disposición, digamos, no... Lo decíamos recién, ¿no? Además de toda esta situación puntual que estamos atravesando en Corrientes, se suma la situación general, que es lo económico, digo, imagino todas estas familias con grandes pérdidas también, ¿no? Y mirá, repasando, ayer en las autoridades, después, salvo, no sé, en algunos otros lugares, pero acá en toda esta zona, funcionarios provinciales aparecieron después, digamos, de la tarde, después del mediodía, ¿viste? Y la gente necesitaba que les saquen del agua, que les... o sea, muchas necesidades, ¿viste? Que no... Entonces, no... porque perdieron... las familias perderon todo, todo lo que tenían, lo poquito que tenían, más hablando en un barrio popular de familia humilde, perdieron todo. ¿Cuál es la escuela del barrio? ¿Cómo? ¿Cuál es la escuela del barrio y qué está haciendo la escuela? Mira, hay mucho y yo también nos fuimos porque nuestro lugar nos daba abasto, nos fuimos a abrir la escuela ayer porque no querían abrir la escuela a 2.75 y terminaron abriendo para la fiesta tarde, casi. Bueno, y ahora sí, hay familias alojadas en la escuela y también un espacio de contención de la provincia que queda en el barrio San Jorge, ahí enfrente de la olla. ¿Y alguna asistencia médica tienen ustedes? ¿Cómo? ¿Alguna asistencia médica? ¿Algún médico fue? Sí, acá nosotros directamente, ejemplo, ayer llevamos a una persona diabética que tuvo un corte y le acercamos al hospital directamente, llevamos con los móviles que tenemos de parte de la cooperativa de construcción, directamente iban a los hospitales y tuvimos casos de mujeres también y bueno, de algunos niños con dengue, ¿viste? Y bueno, nos fuimos acercando al hospital de niños y a diferentes hospitales acá en la zona, pero bueno, los mayores con dengue le mandaron de vuelta, así que tenemos acá en el previo un lugar donde están esas personas aisladas, ¿viste? Porque no pueden volver a su casa. Ahora, ahora está a un metro, está el agua todavía del barrio La Olla. Las venían lindantes, sí, bajaron el agua, pero el barrio está bajo agua. Recordemos que, para ponerla en situación geográfica, el barrio La Olla, Paloma de la Paz, Ungay, San Jorge, Cerantes, es un gran bloque urbano que está, digamos, ahí entre las avenidas, vamos a suponer, Maipú y Cartagena, que hace como una especie de circunvalación ahí, ¿no? Sí, está Cartagena, Medrano y la avenida Maipú. Y sí, es un barrio popular, estábamos escuchando los números evacuados de ayer y solamente en el barrio La Olla hay más de 3.000 familias. Porque oficialmente se hablaba de 900 y pico evacuados. Las personas que muchos quedaron en sus casas, arriba de los muebles o lo que podían, arriba de los techos, y más evacuaban los niños y las mujeres y los adultos. Solo en La Olla viven más o menos 3.000 familias. En La Olla solo viven. Hoy en día viven más de 3.000 familias. Y el asunto es que quedan a cuidar porque, bueno, tienen miedo también que lo poco que quede, si es que queda algo después de esto, también se lo roben, ¿no? Sí, sí. O sea, tienen que cuidar lo poco que tienen porque también el agua se lleva todo, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces tienen que... Augusto, ¿y tienen contacto con, por ejemplo, qué sé yo, Desarrollo Humano, con gente que pueda proveer en lo inmediato alimento, agua envasada, las necesidades urgentes? Nosotros igual estamos trabajando, el sindicato nuestro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular Nacional está brindando un gran acompañamiento en esta situación. Y las cooperativas también de trabajadores, la economía popular se acerca, entran en donaciones y también ahí el área de recolección urbana, que es la articulación, una cooperativa de recicladores de la municipalidad, se acerca un poco de colchones, tasadas. Bueno, estamos con los poquitos de cada uno que colaboramos, estamos conteniendo, acompañando esta situación. Pero aparte de otras autoridades, no hay, por lo menos, te digo lo poco que vi, bueno, son esos lugares que te nombré, pero de nación hay una gran ausencia, ¿no? Yo que recuerdo, si me permitía, ahí en el 2012, que yo soy acá en el barrio, ¿no? Y tuvimos más o menos una inundación similar y al otro día estaba Desarrollo Social de la Nación acompañando con todo lo que podía, digamos, pero en este caso se siente la gran ausencia. Yo no sé, yo no sé, la provincia si cuenta con recursos o qué, pero no, la gente está ahí, además subían fotos y ayer en la escuela estaban sin colchones, muy poco el acompañamiento que tenían. Augusto, si la gente quiere colaborar, tiene algo para colaborar, ¿cómo hace? ¿A dónde exactamente puede ir? Sí, nosotros tenemos un flyer que giramos y ahora le voy a pasar... Acá lo tenemos, así que lo enlazamos a la nota, está, bueno, un número de teléfono, si querés lo puedo leer, Augusto. 3-7-9-4-18-97-71 y el 3-7-9-4-18-19-35, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ropa, pañales, calzados, colchones, ropa de bebé, niños, adultos, toallas, sábanas, alimentos a unos perecederos y, bueno, lo pueden acercar también a su predio, que era el que mencionabas, ¿no? Sí, sí, acá en el lugar de acá, bueno, vienen las personas, porque hay algunos que no dejan su casa y buscan y vuelven, lo mismo acá estamos armando las bollas populares y se le asiste co-comida y también las personas que están acá dentro del predio. Augusto, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Augusto Frías, referente provincial del MTE, que está en Valle Río La Olla, vamos a poner un genérico, ¿no?